Dólar, UD y Noticias Señores, buenos días, miren, aquí tenemos muestras del terminal de Maracaibo cerrado, cerrado, completamente, a raíz de una protesta de los yupas indígenas, que protestan que el gobierno los engañó, los estafó, los estafó con un tratado de comercializaciones, y ahora las consecuencias las estamos pagando todos los que hacemos vida, en este terminal de pasajeros. Se pueden dar cuenta, aquí estamos mostrándoles imágenes del terminal tomado por los yupas. ¿Quién era el que era? ¿Quién se ocupó pasajeros? Va pues. La ausencia de las autoridades aquí para resolver el problema, no hay terminal para los usuarios. Los yupas los tienen tomados debido a que ellos están reclamando su razón. Y la medida que consiguen es esta, cerrando el terminal de pasajeros, en comunicando a otros, y pasando por encima los derechos de otros que también necesitan de este servicio público. hasta aquí ya se termina cerrada. Esperando a ver si alguien se aparece aquí, a hacer acto de presencia y resolver este problema, este conflicto que hay aquí, con los yupas acá en el terminal de pasajeros de Maracaibo. Dólar, Juguay, Noticias.